¡Suscríbete al canal! Alberto Corbacho desefundaba desde 6'75 clavando un triple Además los de Moncho Fernández se veían bien respaldados por el juego interior de Libón Kendal que supera aquí la defensa valenciana Pero la pizarra de Belimir Perasovic funcionaba a las mil maravillas Asistencia de Rodrigo San Miguel y Justin Dolman anota el 2 más 1 con falta personal del propio Libón Kendal La intensidad taronja también se hacía notar en defensa taponazo de Vítor Faberani a Pavel Pumperla Pero ahí estaba Libón Kendal El pívot acabó con 30 de valoración el encuentro Presca al descanso llevaba 23 de valoración El Valencia Basket entró en el tercer cuarto con 9 puntos de diferencia 27 a 36 Pero se metió de lleno con un parcial de 25'9 y dejaba todo abierto en el último cuarto Esta canasta de Sergi Lishuk ponía 4 arriba a los locales Pero la respuesta del Blue Saints Bombus era clara Triplazo de Alberto Corbacho desde 7 metros 6-5, 6-4 y el encuentro estaba al rojo vivo Pero Pau Rivas con este triple ponía al Valencia Basket 4 arriba Y certificaba de esta manera la cuarta victoria consecutiva de los hombres entrenados por Belimir Perasovic Que se mantienen en los puestos de cabeza ¡Gracias!